En TikTok se hicieron virales unos videos de Madonna Like a virgin Donde se alcanzaba a notar cómo ella se había hecho una gran cantidad de cirugías plásticas en su rostro La gente empezó a comentar cosas terriblemente horribles Que querían esto, que querían lo otro, que así no se ve bien Mejor dicho, lo único que decían es que esas cirugías, nada que ver Y hace un tiempo también pasó lo mismo con Zac Efron Salió una fotografía donde él tenía la cara como un poco extraña, como que no era él mismo Y obviamente las personas empezaron a comentar su aspecto físico Y que le parecía terrible, que él debería dejarse como estaba, que ya era muy sexy así Por eso creo pertinente hablar de cómo se ve esa desigualdad entre hombres y mujeres respecto a la vejez Agárrate la falda y vamos pa' la calle En la cruz ajusta, vamos pa' adelante Agárrate la falda y vamos pa' la calle En la causa justa, pa' pum pa' ¡Por qué! Yo soy delincuente, yo no soy criminal Mi causa justa es la libertad Yo no soy delincuente, yo no soy criminal Abarto seguro, queremos ya Hola, ¿qué tal? La amorosa soy yo y bienvenidos a un nuevo video ¡Pum, pum, pum! Monitas, monites y monitos de mi corazón Nuestro registro civil no determina nuestra belleza Hace poco escuché el término viejismo y gerontofobia El terror a envejecer ¡Muajaja! Y por supuesto es un término más dominante entre nosotras las féminas Pero también es esa discriminación a las personas viejas por su edad Y que claro que sí involucran un montón de estereotipos Prejuicios por su piel, su cabello, su forma de vestirse y hasta su forma de hablar Y si lo pensamos bien, desde chiquiticos nos han inculcado esto Como que hay un miedo interiorizado por ser mayor Hay un concepto negativo en ser adulto o más bien en ser viejo Y se han dado cuenta que un montón de mujeres es como ¡No rebeles mi edad, por favor! Y cuando crecemos empezamos a cambiar todo respecto a nuestra edad Dejamos de hacer cosas porque ya estamos muy grandecitos para ello Y volvemos a lo mismo Tenemos que utilizar una ropa diferente Un corte de cabello diferente Tenemos que vestirnos de manera diferente Tenemos que hablar de manera diferente Hasta las cosas que vemos y escuchamos tienen que ser diferentes Acordes a nuestra edad Muchas veces sí, simplemente es un gusto O sea, yo ya no tengo ganas de ver caricaturas A veces sí Pero no tengo vergüenza de admitirlo Hay gente que le da mucha pena Pero de las mujeres específicamente Nos toca ocultar que estamos viejas O que me dicen de las mujeres que constantemente se están tiñendo las canas Y están haciéndose muchos tratamientos cosméticos para evitar las arrugas Cremas, botox, mascarillas Ojo, no confundir tu rutina del skin care Es decir, el autocuidado que le tenemos a nuestra pielecita Por hacerlo por los demás Es decir, cuando genuinamente nos importa nuestra piel Nos importa cuidarnos Porque las manchas pueden generar alguna enfermedad Porque realmente nos amamos Y queremos sentirnos bien con nuestra piel y nuestro cuerpo Eso es diferente a hacerlo Para que no se me note la edad No es que esta crema es para las arrugas No es que me aplico el colágeno para que mi piel se vea más joven ¿Por qué quieres ser más joven? ¿Por qué te dijeron que las arrugas están mal? Y ahí es donde tenemos que ver el enfoque distinto Si lo hacemos realmente porque genuinamente nos amamos O genuinamente lo hacemos para que los demás nos vean bien Cuando lo hacemos para lo individual o para lo general, lo social Carolina Mutzler, psicóloga clínica y especialista en bienestar para la calidad de vida de la mujer En una entrevista que le hicieron Habla de que todos estos estereotipos hacia la mujer Dependen de una creencia patriarcal Como casi todo en nuestra vida Que nos ha impuesto a las mujeres un modelo hegemónico de belleza Con un ideal que incluye patrones estáticos dominantes Un cuerpo joven y tonificado Delgado Liso Depilado Algo que claramente la gran mayoría de mujeres no tenemos Desde ahí se va creando la desigualdad Y así es como nos obligan a negar todo signo de envejecimiento ¿Qué pasa cuando esta vejece nos nota? Somos improductivas Ya nos servimos para procrear Ya nos servimos para criar Para cuidar Para atender un negocio Y eso que esta parte de criar es muy importante Porque adivinen a quien le dejan los niños la mayoría de papás A las abuelas Pero una abuela Una mujer vieja Una mujer muy adulta Ya no puede ir a fiestas O más bien No debería ir a fiestas Porque ¿Quién va a mirar feo? La gente joven Las mujeres viejas ya no pueden coquetear Y un cúmulo de situaciones más Que las mujeres viejas ya no pueden hacer Que se supone Deben Ejemplo Madonna No solamente la han criticado Por llenar su cuerpo de cirugías Cambiar su aspecto físico Sino que también le critican el hecho de que esté en TikTok Segregándola del mundo de la gente joven Aquí tengo unas imágenes de pilas.col Les voy a leer Las actrices envejecen Pero la televisión las congela Para nadie es un secreto Que el concepto de una mujer que está envejeciendo Es sinónimo de desgaste, descuido E incluso una falta de amor propio Mientras que un hombre que envejece Es sabio O hermoso O como el vino Entre más años Se pone mejor Lo hemos visto de hecho Todos los días Cuando ponemos ese ser que tanto nos gustaba Pero que ya tiene unos años De haber salido al aire Como por ejemplo En Sex and the City Jessica Parker Una mujer que en el 98 Te eslumbró las calles de Nueva York Mientras grababa la serie Y que hoy Aunque parezca estúpido Y se deba explicar Ha envejecido físicamente Pero ¿Eso qué tiene de malo? E incluso en una entrevista Ella dijo ¿Qué esperan que hagamos? ¿Que dejemos de envejecer? ¿Que desaparezcamos? También tenemos que hablar aquí en Colombia De Natalia Ramírez La villana de Betty la Fea Ella empezó a aparecer en un reality Llamado Masterchef Colombia Y empezaron los titulares Porque los medios No se daban a esperar La juventud se lleva el alma Mira los 10 más recientes De Natalia Ramírez De Yo soy Betty la Fea A sus 54 años Así luce ahora Natalia Ramírez Es la actriz que interpretó A Marcela Valencia En Betty la Fea ¿De verdad? ¿La edad una noticia? Y volvemos al punto Las mujeres son segregadas Y es como ¡Wow! ¿Ellas envejecieron? No puede ser Pero los hombres Que empiezan a envejecer A ellos sí Pues eso es normal Ellos se ven más sabios Más coquetos Y si un hombre De estos mayores adultos Va a una fiesta ¿Qué va a pasar? ¿Lo van a ver mal? ¿Lo van a ver feo? Una cantidad muy poca De personas Porque la mayoría Lo acepta comúnmente Y lo que pueden decir es Está esperando O quizás Está consiguiendo Una sugar baby Y sí Hay muchos hombres Que también caen En este juego De los estereotipos Ejemplo Mi querido Zac Efron Pero lo cierto es Que se lee mucho más Comentarios de hombres Diciendo ¡Ah! Quiero llegar así De viejo y de apuesto Como el querido Brad y Leo Ahí empieza La diferencia De hombres y mujeres Por supuesto No generalizamos Pero sabemos Que un gran porcentaje De la población Si piensa así Y estos imaginarios colectivos Que se supone Que nos definen A nosotras las mujeres Se convierten En una tortura Y una carga enorme Para las mujeres Mayores Porque la aprobación Y la aceptación social Está determinada Por nuestra belleza Y de lo bien Que nos ajustemos Al modelo hegemónico Por ejemplo Son celebradas Personas como J.Lo Jennifer López Cuando sale y baila Cuando se muestra Súper increíble Con su cuerpo Y es como ¡Oh! Ella nunca ha envejecido O aquí en Colombia Amparo Grisales Porque ellas Sí han sabido Envejecer Porque a ellas No se les nota Hacen chistes Con Amparo Grisales De que ya Es más vieja Que los dinosaurios Pero es que No se les nota ¿Cuáles son esos trucos Que tienen ellas Para poder estar Así de jóvenes? Y entonces Empiezan a inventar Un montón de cosas Como Es que me baño En una tina De hielo Y puede que no Y puede que sea Y puede que sea verdad Pero Las otras mujeres Hacen esos rituales Para permanecer jóvenes ¿Entienden lo escabroso? Porque muchas veces No son rituales Son torturas Si lo empezamos a ver Desde una perspectiva Diferente Meterse en una tila Completamente De hielo Solamente para Permanecer jóvenes De hecho Yo le cuento en TikTok Que todos sus videos Son poner el antes Y el después De mujeres y hombres Sobre todo De mujeres Y los comentarios Son bastante prejuiciosos Ay, antes era tan linda Ay, cómo se descuidó Se descuidó Invisibilizando El resto de atributos Y capacidades Que tiene una mujer Nos castigan Y nos castigamos Por las canas Las arrugas O la flacidez Es más Nuestro metabolismo Cambia Y ya no adelgazamos Tan rápido Como cuando éramos jóvenes Lo cual Nos empieza a perseguir El lema Estar gorda Está mal Y además Soy vieja Haciendo tambalearnos Nuestra validación Como consecuencia Vemos como muchas mujeres No se visten como quieren No se peinan como quieren No hablan como quieren Y todo esto Por miedo Y aparte de tener ese miedo Pues entonces Recurren a procedimientos estéticos Para seguir siendo jóvenes Pero sin lugar a dudas Las peores consecuencias Son las de salud mental Problemas de autoestima Según un estudio De la Universidad de Yale La vida de las mujeres Que constantemente Están en este sufrimiento De autoestima Por sentirse viejas Y quienes Interioricen de manera negativa Su envejecimiento Su vida puede estar reduciéndose En años Más o menos Siete años O sea Podrías vivir siete años más Pero vas a vivir siete años menos Porque tu angustia Y tu estrés Te va a reducir la vida En comparación De las personas Que ven como una manera positiva Su envejecimiento Esto en definitiva Es un llamado Para ustedes Y para mí Yo ya me siento Una señora Estoy llegando A los treinta años Y yo siento Como que la semana pasada Tenía quince Y hace dos días Estaba grabando Mis videos en youtube Con todos mis amigos youtubers Y nos la pasábamos De fiesta Y no tenía preocupaciones Hoy ya Mi vida cambió Radicalmente Y ya estoy empezando A notar Este cambio Del tiempo En mi vida Y en mi cuerpo Y en mi cara Y en mi todo También estoy notando Como esos prejuicios Empiezan a estar rondando Por acá Entonces la invitación Es que como sociedad Empezamos a derrumbar Estos prejuicios Y para cambiar Estos conceptos Debemos educar Desde temprana edad Es decir De una manera No sexista Que los niños Son más fuertes Y más valientes Son más inteligentes Que las niñas Tienen que permanecer Lindas y vulnerables No Para que ni a mujeres Ni a hombres Especialmente a las mujeres No se les determine Su valor social Por su cuerpo Tenemos que derrumbar Todos estos conceptos Y de esta manera Poder envejecer Dignamente Y libres de estereotipos Es necesario Buscar un reconocimiento Social Constitucional Jurídico Empático Para todas las personas mayores Para que ya no sea discriminatorio Y de esta manera Garantizar nuestros derechos Nuestra belleza No está determinada Por nuestro físico Si les gustó este video Por favor Compártanlo Por supuesto Si lo están escuchando A través de mis plataformas Como Spotify También compartan este podcast Espero les haya gustado Mucho esta invitación No se pierdan Los próximos episodios Porque están buenísimos Y no siendo más Muchas gracias por verlo Hasta el final Síguenme en todas mis redes sociales Como Arroba la monasoyyo Suscríbete Sígueme Y chau 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 chadito Tengan lindos y maravillosos días Bye Agárrate la palma Agárrate la palma Agárrate la palma